Saludos para ti que eres amante de los buenos vehículos, de estos vehículos que duran un montón de tiempo, que si bien es cierto no son nuevos, pero tienen una condición excelente para la edad de ellos. Si estás pensando en comprar un vehículo con cero detalles, pues estos vehículos definitivamente no son para ti, ya que es imposible que lo tengan todo. Nos llegan muchos amigos diciendo que son latas viejas, que mejor se compran un Hilux, perfecto. Estos vehículos son para personas que quieren un vehículo duradero para trabajar, que cualquier mecánico pueda reparar, no así un Hilux Diesel, pues pocos mecánicos le pueden meter mano y actualmente están súper sobrevalorados. Y aparte no los dejan bien los mecánicos actuales, se gasta mucho en repuestos y mantenimiento, pero bien, para los gustos los colores, a diferencia de un 22R que es muy fácil de encontrar repuestos y de bajo costo. Este vehículo que estás viendo en el video es año 92, como puedes observar está en muy buena condición, de 4 cilindros, de inyección directa o EFI, muy económico. Sus interiores se encuentran en el buen estado, motor en buena condición, ya incluye su Duraline, rines de lujo, pintura en buena condición. Ya quedan muy pocos de 4 cilindros, actualmente solo tenemos 2, uno del año 90 y este que estás viendo en el video que es del año 92. Estos vehículos los tenemos ubicados en la ciudad de la Esperanza de Intiuca, Honduras, solo vendemos en Honduras actualmente. Para contacto rápido puedes comunicarte vía WhatsApp al 504-9789-0630. Suscríbete al canal, gracias por tu apoyo, estamos creciendo mucho. Dios te bendiga y te enviamos un mega abrazo virtual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!